Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca ZT el modelo es el Z981 para hacer el borrado vamos a vamos a tener que tener el teléfono 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el hard reset cuando termine va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de hacer el procedimiento aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido o bien apagando nuestro teléfono en mi caso pues yo lo voy a apagar bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal así mismo darle like a mi video si les ayuda en algo bueno gente salud y ánimo